Al Rey adorar, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos amor. Decide su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad. Su calor de fuego en las nubes mirar, son negras sus huellas en la tempestad. En huele tu profidencia contar, nuestro aire me das para respirar. En valles y en montes, alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Hoy fráviles son los hombres aquí, mas por tu voluntad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, creado, salvado y amigo este.